Frente a los intendentes de los municipios turísticos, el gobernador Kicillof anunció los protocolos para esta temporada de verano. Muchos decían va a haber temporada o no va a haber temporada, la respuesta es esta. Con protocolos, con cuidado, con aplicaciones, con responsabilidad y con conciencia venimos a anunciar que va a haber temporada de verano en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto todo va a estar sujeto a la evolución de la situación epidemiológica y confiamos en que, dadas las circunstancias que nos tocan atravesar, vamos a tener la mejor temporada posible. Tenemos que apuntar a una temporada lo más extensa posible para que no haya aglomeraciones o que se junte mucha gente en los centros de balaneo en el mismo momento. La temporada va a tener dos etapas de inicio, una primera etapa que va a comenzar el primero de noviembre para los propietarios que no residen en los municipios turísticos, para los turistas en general, es decir, para los viajantes que no tienen propiedades. La temporada va a comenzar oficialmente el primero de diciembre y en conjunto la temporada se va a extender hasta Semana Santa de 2021 hasta el domingo 4 de abril. Lamentablemente no vemos que estén las condiciones como para poder hoy anunciar que se van a poder realizar. Son actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacios cerrados y vamos a trabajar con los diferentes sectores para que se puedan desarrollar en ámbitos abiertos o en otro tipo de condiciones cumpliendo con los protocolos. Para gastronomía y para hotelería o alojamientos, limitaciones que en cada municipio van a tener que ver con las particularidades respecto a foros o a capacidades que se puede utilizar de lo que es la estructura hotelera o la estructura gastronómica, también para tener la posibilidad de evitar situaciones donde haya más gente en estos espacios de los que las condiciones aconsejan. En todos los casos, lo que no se va a permitir son permanencia o acceso a lugares de gastronomía o hotelería cerrados sin ventilación natural o por ventilador. Los establecimientos hoteleros no van a estar permitidos en los espacios comunes respecto a piletas en alojamientos cumpliendo con todos los protocolos, con aforos, con turnos, tal cual se está estableciendo en otro tipo de situaciones, van a permitirse bajo estricto control y seguimiento. Los campings no van a poder funcionar porque al disponer de instalaciones comunes, de baños y de vestuarios, son lugares donde el riesgo a los contagios es alto y no es conveniente contar con ese tipo de situaciones. Va a haber una aplicación Cuidar Verano específica para la provincia de Buenos Aires donde se van a registrar todos los datos de quien va a desplazarse por la provincia con fines turísticos. Va a permitir contar con la información, tener datos estadísticos sobre el movimiento y permitir que los municipios validen que las personas puedan desplazarse y tengan la correspondiente autorización. La cuestión de testeos previos, ya sea hisopados, PCR o algún tipo de certificación sobre la cuestión sanitaria individual, no va a ser un requisito para viajar, pero sí va a haber en los diferentes municipios un refuerzo de los sistemas de testeo, de los sistemas de asistencia sanitaria. En caso de que alguna persona que viajó a algún municipio de la provincia de Buenos Aires presenta síntomas, se hace un testeo y da positivo a coronavirus, va a tener que regresar a su lugar de residencia. En caso de que ese regreso no sea posible, los municipios van a disponer de centros de aislamiento para cumplir con los protocolos correspondientes para evitar, obviamente, que la enfermedad se propague.